Automóviles Torregrosa les ofrece este espacio. El Toro. Y nos acogen aquí en este renovador. El Toro, a 5 minutos o 5 kilómetros, podríamos decir, de Pamplona. La directora de este hotel, que es Sara Martínez. ¿Qué tal, Sara? Bienvenida. Hola, Maya. Qué preciosidad de lugar, la verdad. Muchísimas gracias. Estamos absolutamente encantados con este nuevo Toro. Exactamente, nuevo Toro cargado de historia. Ya sabéis que la historia del Toro parte desde 1605 a 35 kilómetros de aquí, en Al Zorri. Y que, bueno, nace como una casa noble, pasaron varios propietarios por la casa noble. Y en 1965, el marqués de Villamar decide traer este emblemático edificio, traerlo piedra a piedra, aquí al Toro, por su ubicación inigualable, a 5 minutos de Pamplona, justo a la salida para San Sebastián. Entonces, bueno, lo encontró el enclave magnífico en el que disfrutamos hoy. Y además, bueno, pues lo decoró, parte de la decoración todavía se conserva en este magnífico Toro. La imagen que tenéis a la entrada, ya veis con su imagen del primer monumento que hay dedicado a los San Fermines. Y bueno, eso se combina con el nuevo Toro, con las nuevas instalaciones que vosotros estáis viendo, tan bonitas como lo que estáis viendo. Bueno, ahí tenemos el primer punto histórico de este lugar emblemático, singular, que aúna desde luego la vanguardia, que es más o menos donde nos encontramos, y la tradición, que es quizá lo que conocemos más, los navarros. Laura Galdós es la responsable de bodas y de eventos. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenida. Gracias. Un placer estar aquí, desde luego. Sí, estamos en uno de nuestros nuevos espacios, una de las ampliaciones que se hizo tras la reforma. Este es Alon Mirador, lo utilizamos con este nombre por las vistas que tenemos a todo el valle, y es uno de los enclaves principales que utilizamos para la mayoría de los eventos. Así es, supongo que se valora mucho la riqueza paisajística que nos acompaña. El hecho de salir a cualquiera de estos puntos del Hotel El Toro y tener todas las montañas de la comarca de Pamplona, San Cristóbal, y verdaderamente esta imagen que ningún otro hotel en Pamplona puede contar. Sí, la verdad que como el hotel está construido en la parte de arriba de una pequeña montañita, contamos con luz natural por todos los lados del hotel. En este salón que es totalmente diáfano y acristalado, nos da la posibilidad de poder abrir todas las puertas un día que haga bueno y que dé la sensación de que estamos en mitad del campo. Bueno, llegan las navidades, los eventos de empresa, las fiestas... Aquí también lo organizáis todo para momentos especiales, ¿no, Sara? Exacto. La verdad que las posibilidades que ofrece este hotel en todos los sentidos, tanto el que quiere venir de escapada romántica como el que quiere venir a organizar su evento de empresa o familiar, pues ahora de cara a las navidades hemos diseñado además, bueno, uno de nuestros principales fuertes aquí en el hotel es la restauración. Como sabéis, David Yarno, estrella Michelin reconocido aquí en Pamplona, es la persona que nos asesora y diseña nuestros platos y ha confeccionado unos menús muy especiales, tanto para las cenas de celebración de empresa como ya las más particulares a nivel de empresa familiar de Navidad, de Año Nuevo, de Reyes y también celebraremos el cotillón de Nochevieja aquí en estas magníficas instalaciones con los salones. Bueno, pues luego os enseñaremos un poquito todo el recorrido de salones para que veáis que tenemos diferentes salones de diferentes capacidades para adaptarnos a todas las necesidades de nuestros clientes. Exacto, casi organización del evento al más puro deseo y estilo de cada pareja o de cada grupo o de cada empresa. En todo este escenario tenemos una decoración exquisita, Laura, y tenemos también un lugar muy especial para las ceremonias civiles, para las bodas. Eso es, aquí contamos con dos espacios donde podemos hacer la ceremonia civil de las parejas en caso de que quieran hacer la ceremonia aquí. Y bueno, al final contamos con todos los espacios preparados para cada uno de los servicios. Trabajamos mucho con las parejas para poder personalizar su boda y su momento al detalle, o sea que todas las parejas puedan darle ese toque personal o puedan personalizarlo todo lo que quieran. De esta forma hacemos cada día bodas diferentes. Claro, y el resto del hotel, al margen del capítulo gastronómico, del escenario de gran belleza. ¿Cómo es este hotel? ¿Qué habitaciones tiene? ¿Qué destacaríamos de este nuevo toro? Bueno, las habitaciones la verdad que también han sufrido una transformación, además, muy positiva. Hemos querido hacer un hotel con mucho encanto. Las habitaciones han mantenido en sí sus estructuras, pero renovado completamente el color, las televisiones. Bueno, queremos que el cliente que venga se sienta en un espacio acogedor y siempre cuidamos mucho los detalles. La verdad que es un hotel que la apuesta la ha hecho por la calidad en todos sus aspectos y queremos que todos nuestros clientes se sientan especiales cuando vengan personalizando a lo que han venido. Si es una celebración de cumpleaños, si es una escapada romántica, bueno, pues siempre tenemos ese detalle para ellos. Les personalizamos también la prensa por las mañanas que les dejamos en sus habitaciones, además en los diferentes idiomas que ellos pueden venir. Y bueno, también pueden disfrutar de nuestra zona de spa, de relax. También es una de las novedades que hemos abierto, un pequeño espacio que es nuestro spa. Tenemos también la parte saludable del gimnasio y también pueden darse aquí un masaje en pareja o uno solo. Eso es, bueno, absolutamente relajante. La verdad que apetece muchísimo disfrutar y aislarse un poco también del mundanal ruido en un espacio como este donde no hay ruido, más que el sonido de los pajaritos que tenemos aquí alrededor. ¿Por qué elegir el toro, Laura? Si alguien tiene dudas, ¿cómo le convencemos? Pues yo creo que alejarse aquí no es solamente venir a pasar un día, sino que es una experiencia. Al final trabajamos mucho para que cada estancia que tenga aquí un cliente pueda vivir una experiencia distinta, donde trabajamos mucho al detalle, personalizando desde las habitaciones, estando pendiente de ellos por si necesitan cualquier cosa, desde visitas a Pamplona, fuera de Pamplona, entradas a cualquier evento, o sea que no les falte de nada. Entonces trabajamos pequeños detallitos, escuchando siempre al cliente, que es lo que necesita, y adaptándonos a ellos. Así es, y los clientes fundamentalmente de este gran hotel y restaurante, ¿de dónde proceden, Sara? Bueno, aquí, aparte del turismo nacional, recoge mucho cliente francés también, por su proximidad a Francia, tenemos la nacionalidad, la segunda nacionalidad por detrás de la española, la francesa. Pero cada vez la verdad que el turismo internacional elige este concepto de escapadas y bueno, pues también eso, adaptamos mucho a sus gustos y a sus necesidades nuestra oferta, que además la oferta culinaria es uno de los mayores reclamos también por los que vienen a este lugar. Desde luego, ¿no? Si hubiera que destacar algún plato estrella o algún apartado estrella en el ámbito gastronómico, ¿con qué nos quedamos, Laura? Pues era difícil, el postre de la torreja. Yo creo que el postre de la torreja, ¿no? Nuestro estrella. Claro, es que solemos cambiar bastante la carta, segunda temporada, utilizamos mucho producto de la tierra, el producto de temporada, entonces sería difícil elegir un solo plato para poder degustar, o sea, cualquiera de las elaboraciones que nos presenta David Yarno, van a ser un exitazo en cualquier comida. Así es, bueno, para jóvenes, para adultos, este hotel es para todos, ¿no? Para todos, absolutamente para todos. Nos adaptamos y buscamos posibilidades para, tanto si vienen en pareja como si vienen en familia, para todo tipo de cliente y de gusto. Perfecto. Sara, directora, muchísimas gracias. Muchas gracias. Laura, encargada de bodas y eventos, muchas gracias. Gracias. Es un placer estar aquí, disfrutar de esta decoración exquisita que tanto nos ha llamado la atención y de este entorno de belleza incalculable, ¿no? Muchísimas gracias. Seguimos contando más historias del entorno en el que nos encontramos y otras historias que también tienen que ver con las bodas, que tenemos la posibilidad de hablar del compromiso, que aquí también vivís, esa ceremonia del compromiso. Y también, bueno, queremos ampliar un poco la mirada. Estamos en el toro, pero también vamos a mirar a Baluarte y a Zona Chic. ¿De acuerdo, chicas? Vamos con ello. Gracias. 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 Zona Chic. Zona Chic. Zona Chic. Las imágenes que nos llevan ahora a conversar con la directora de eventos, con Rosana Montorio. ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo estás? Buenos días, Ana. Muy buenos días. Bueno, ¿qué es Zona Chic? ¿Cuántos son los eventos que se pueden desarrollar en toda esta empresa, Even Hotels? Háblanos un poquito de los espacios. Hemos hablado del Toro, pero tenemos también Valuarte, Zona Chic. ¿Qué es esto? Explícanos. Bueno, te cuento. Even Hotels sería la marca paraguas que abarca el Hotel Villa de Castejón, el Hotel El Toro y ahora mismo la restauración de Valuarte y el pabellón arena. Dentro del Hotel Villa de Castejón, la zona de eventos sí que tiene identidad propia y es Zona Chic. Entonces, bueno, Zona Chic la verdad que tiene unas instalaciones fantásticas para todo tipo de eventos, tanto congresos, cenas de empresa, cualquier tipo de celebración familiar y sobre todo bodas, ¿no? Es un referente en La Ribera en el tema de bodas. Claro, ¿qué tipo de bodas se pueden desarrollar allí? Hay todas las opciones, entiendo que están abiertas en función de los gustos de las parejas, ¿no? Pero ¿por qué destacaríamos Zona Chic en cuanto al asesoramiento personalizado a vuestra profesionalidad, a esas bodas green que le llamáis también vosotros, Rosana? Correcto, eso es. En Zona Chic de responsable comercial está Sergio Escalera, al igual que estaba Laura en el Toro y es la persona que ofrece un asesoramiento integral, ¿no? Entonces, muestra nuestras instalaciones. El fuerte de Zona Chic es que tenemos 15.000 metros cuadrados de jardines. Hay dos zonas para hacer ceremonias civiles. Una parte es un anfiteatro que está construido sobre una ladera y la otra parte es una carpa propiamente dicha de ceremonia. Entonces, las personas se pueden casar allí, in situ, y a partir de ahí hacemos unos espectaculares aperitivos al aire libre también con cocina en vivo, show cooking, bares temáticos. La verdad que también hay música en vivo y es muy apetecible todo. Muy, muy diferente, ¿no? Sí. En Baluarte, ¿cuál está siendo vuestro trabajo allí? ¿Qué ofrecéis al público navarro y de fuera de Navarra? Bueno, en Baluarte la verdad que hemos empezado a andar hace muy poquito tiempo. Sí que es cierto que tenemos muchísima ilusión. El edificio ya por sí solo es una maravilla y el emplazamiento de Baluarte, que es un lujo, está en el corazón de Pamplona y solamente con eso es apetecible para cualquier pareja el poderse casar allí. Además, estamos desarrollando un nuevo producto. Sí que todo el mundo puede conocer el salón panorámico, espectacular, con unas vistas impresionantes a la ciudadela. En esa misma planta vamos a condicionar una terraza para poder hacer estos aperitivos al aire libre y también ceremonias civiles. Y luego, como novedad, sí que hay una zona que no todo el mundo conocerá, que es la Sala Muralla, que es espectacular porque es casi 2.000 metros cuadrados, unos techos altísimos. Bueno, es una sala que una vez acondicionada va a dar un empaque especial a cualquier tipo de celebración. Sí, porque de alguna manera, como aquí, como en el Hotel El Toro, está la modernidad mezclada con la tradición. Ahí tenemos esa sala de la muralla maravillosa, ¿verdad? Antigua, con ese toque antiguo y luego, bueno, pues la arquitectura moderna de Baluarte, que eso siempre, bueno, es una combinación perfecta, ¿verdad? Eso es. Bueno, Baluarte. Miremos un poquito al Navarra Arena también. ¿Qué ofrecéis allí? Bueno, el pabellón Navarra Arena ahora mismo lo que llevamos es el servicio de cafetería, donde sí que se ofrece una restauración del menú del día y luego, pues los eventos que nos van contratando las empresas que actúan durante la semana en el pabellón, ¿no? Sí. Bueno, son muchísimas posibilidades las que brindáis, desde luego, y diferente tipo de eventos los que proponéis, ¿no? ¿Cómo conoceros un poquito más? Invitamos al público a que se pase por aquí, por el restaurante Hotel El Toro, por Baluarte quizá en este apartado que hemos descrito, por el Navarra Arena también, sin duda alguna, en esa zona un poco más relajada, ¿no? De lo que es el pabellón polideportivo. Invitamos al público, Rosana. Invitamos, por supuesto. Les invitamos a venir in situ, conocer todas nuestras instalaciones. Sergio Escalera en Zona Chic, Adriana Redín en Baluarte y Laura Galdós en El Toro. Estarán encantados de recibirles y poderles mostrar estas fantásticas instalaciones y también nuestro producto. Bueno, aquí también todo está cuidado al detalle, aquí en El Toro y también en el resto de los lugares. Está claro que vosotras y vosotros, todo el equipo, tiene un gusto muy especial por el entorno, por la ambientación y, bueno, pues por la decoración y el interiorismo como queda de manifiesto aquí, ¿no? Hoy que estamos haciendo el programa aquí en El Toro. Eso es. Sí, la verdad que nos gusta bastante innovar, nos gusta siempre estar un poquito a la última tendencia. En el caso de El Toro sí que la reforma ha sido totalmente integral, pero en el caso de Zona Chic, por ejemplo, ha habido una gran evolución. La reforma integral ya surgió, pero es que tampoco paramos, ¿no? Constantemente estamos modificando, aportando y mejorando las instalaciones, el producto y todo. Y querría destacar sobre todo, en este caso, el equipo humano. O sea, yo siempre digo que los pilares importantes son las instalaciones, la gastronomía, que en nuestro caso está, bueno... ¿En el primer nivel? Sí, lo intentamos. David Diarno junto con Carlos Berisa, jefe de cocina, bueno, es que son el top ten ahora mismo en nuestra zona, entonces estamos encantadísimos. La experiencia en el sector es muy importante, llevamos muchos años dedicándonos a esto, por lo tanto, hemos venido a Pamplona con muchísima ilusión. Y el equipo humano, es lo que digo, que es las personas que, desde la primera persona hasta la última, son los que nos representan. Entonces, gracias a ellos, podemos lucir estas instalaciones, este producto y estar un poquito, pues, al detalle de todo. Qué duda cabe, ¿no? Las instalaciones perfectas, sobresalientes, brillantes, pero lo que importa siempre son las personas, ¿no? Y esa relación directa con el público que viene aquí a disfrutar siempre o casi siempre de un evento muy importante en su vida, ya sea un negocio, ya sea una boda, una fiesta, una fiesta de empresa, una fiesta de amigos o, bueno, cualquier otro compromiso, ¿no? Rosana Montorio, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, sois desde luego un equipo de primera, hablábamos de la gastronomía con esa estrella Michelin, David Llarnos, Carlos Berisa, por supuesto, y todas y todos los que formáis parte de este equipo con estrella. Gracias, Rosana. Muy amable, gracias. Nosotros seguimos con el programa y hablamos, bueno, vamos a seguir hablando de momentos especiales en la vida y también de compromisos o de falta de compromiso. Luego les avance un poquito más. Automóviles Torrebrosa les ha ofrecido este espacio. Automóviles Torrebrosa les ha ofrecido este espacio.